Ciudadanos denunciaron un caso de negligencia médica en el Hospital Regional Dr. Pedro Espinosa Rueda del municipio de Pinotepa Nacional. Como consecuencia, tuvo la muerte de un bebé en el vientre de la madre. El fallecimiento se registró durante la madrugada de ayer lunes. Los familiares del bebé denunciaron que la muerte se derivó por la falta de atención médica oportuna. La madre fue trasladada el día domingo del municipio de Santo Domingo, Armenta, al Hospital Regional con dolores de parto, porque la criatura se movía mucho y pensaron que en ese nosocomio le brindarían una mejor atención. La mujer fue internada, sin embargo, los médicos se negaron a brindar información de ella. Fue hasta la mañana de lunes cuando una enfermera les informó que el bebé nació sin vida, además de que se negó a dar más detalles de las causas de la muerte. Mientras que la mujer que dio a luz quedó internada en el hospital bajo el argumento que tenía síntomas relacionados con la pandemia del COVID-19, el cuerpo del bebé fue entregado a los familiares y lo trasladaron a bordo de una ambulancia a Santo Domingo, Armenta, donde le darán sepultura.